El Hospital Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón ya cuenta con un nuevo mamógrafo digital, con lo último en tecnología, y que servirá a las mujeres de toda esta zona. Las primeras pacientes usaron este nuevo aparato desde el 4 de febrero, según el dato brindado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Con este nuevo mamógrafo se podrán realizar 47 exámenes en horario ordinario, pero se busca que se atiendan 20 mujeres más en tiempo extraordinario. Se está beneficiando una población de 144 mil personas procedentes de la consulta externa de este establecimiento médico y toda el área de salud, además aseguradas del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Este mamógrafo digital permite visualizar pequeñas lesiones en las mamas. Identifica de manera precoz un posible cáncer de mama. Permite a la paciente que adquiera una postura más cómoda mientras se realiza la mamografía. Reducen el tiempo de la prueba y es un sistema integrado, ágil y preciso. La Caja Costarricense de Seguro Social ya cuenta con una red de 33 mamógrafos en todo el país.